Aclarándoles una vez más que nosotros no empezamos con este circo mediático, de hecho... Con un nuevo video en vivo, Carla Panini y Américo Garza buscan aclarar varias cosas que al parecer durante todo este tiempo le siguen reclamando a esta mediática pareja. En este video hablaron de muchísimas cosas y aquí vamos a desmenuzar una por una. En verdad no te quieres perder este video porque también estaremos hablando de cómo Américo Garza se dirige directamente a Rubén Luna y a la hija de Carla Luna, Stephanie. Además de que Carla Panini se dirigió completa y totalmente a la mamá de Carla Luna. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Con este nuevo video, Carla Panini y Américo Garza buscan aclarar diferentes cosas que a lo largo de este tiempo todavía están digamos sin respuestas. Al inicio de esta grabación, esta pareja menciona que a ellos nunca les pagaron por ninguna entrevista y que ojalá así fuera. Tanto Américo como Panini agregaron que ellos se quedaron callados por más de 5 años y que fue hasta ahora que salieron a defenderse. Pero que en serio ellos no empezaron todo este círculo mediático, mencionando... Aclarándoles una vez más que nosotros no empezamos con este círculo mediático. De hecho, tanto yo como mi esposo tenemos, ¿qué sé, unos 5 años y medio? 5 años y medio. Aguantando. Durante este video la pareja también mencionó que muchísimas personas han salido a dar sus versiones. Versiones sobre lo que ellos mismos vivieron en carne propia. De repente Américo dice que Erika Luna ya terminó el libro. Este libro que menciona la biografía de Carla Luna. Los hechos que vivió hasta el día que partió de este mundo. Además menciona que ya hasta hay evidencias de cuando ella lo firma. Y sobre esto agregó... Lo que sabemos es que Erika ya terminó el libro ya donde tú te vas y donde yo me divorcio de ti. Y que los niños regresan con ella, con ellos y... El final del libro y de la serie, bueno. El caso es que... Firmado por ella. Te va a salir un video donde ella está firmando también. Una de las grandes preguntas que todo el mundo se hizo en su momento es por qué Carla Panini y Américo Garza en su momento Nunca salieron a dar entrevistas porque se esperaron hasta el final, después de tantos años, a darle una entrevista a Gustavo Adolfo Infante. Y ya después empezaron a darle entrevistas a todo el mundo. Y sobre esto agregaron... Pues si nosotros estamos dando entrevistas es porque primero se nos exigía que por qué no salíamos a hablar. No salíamos a hablar, no salíamos a defendernos, dudándonos mucho tiempo así, que por qué no, por qué no. Y ahora que salimos, ah, por qué mal, por qué se defienden, por qué salen. Pues entonces... Oye, ahora dicen estos muchachos que a ellos les hace mucho daño lo que digan ustedes. Ah, entonces nomás a ustedes, nomás a ustedes les causa daño, nada más a ustedes les... Ustedes sí pueden... ¿Dónde hay de esos vales para comprar unos cuantos? Dos, ustedes ya se pueden... O sea, ustedes sí pueden ofender y difamar, pero nosotros no podemos decir las cosas que vivimos, porque entonces es ataque. ¿Dónde hay de esos derechos para comprar unos...? O sea, ustedes sí quieren decir y sí quieren ofender durante años. Nosotros salimos porque ustedes empezaron a atacar. Desde siempre. Desde siempre. Desde siempre han salido ustedes a atacar. Ustedes, así como claramente hoy en la mañana Rubén Luna dijo mi nombre, así Rubén Luna, te lo digo. Digo a ustedes, ustedes siempre han salido a atacar. Ustedes son los que siempre han dado entrevistas y declaraciones desde siempre. Que por eso precisamente no se llegó a un acuerdo al convenio, que ese no es tema mío, pero mi esposo lo va a decir. Precisamente porque ustedes siempre han salido a atacarnos. En esta parte del video, Américo le habla directamente a Rubén Luna acerca de las niñas y de su paradero. Una situación que por lo que hemos visto hasta este momento ha estado en tremendo conflicto, ya que se ha dicho que es Américo el que no deja que la familia de Carla Luna vuelva a ver a las niñas. Y sobre esto Américo mencionó. Cuando a ti fue el primero que te dije Rubén, a ti fue el primero que hablé para llevar esto bien. O sea, realmente yo sé que el móvil no son las niñas. O sea, este movimiento, lo que andan haciendo y marchas ridículas y lo que quieren hacer no es por las niñas, es por dinero. Es porque quieren vender una serie y quieren vender un libro. Durante este video Américo también agregó que él está dispuesto a hablar con la familia de Luna, ya que él quiere aclarar las cosas y está dispuesto completamente a que la familia pueda ver a las niñas, mencionando. Siempre he estado abierto, siempre se los dije. Desde el día uno cuando fui por las niñas le hablé al esposo de Erika, le dije que estaba disponible para platicar. Ya hemos dicho esto, esta versión ya la he dicho a mi esposo en varias entrevistas, lo que pasa es que yo creo que no les queda claro. Bueno, después también lo hice contigo Rubén, a toda la familia le he dicho que siempre he estado dispuesto a platicarlo, a que la vean, pero que no va a ser a sus condiciones. O sea, no es como ustedes digan, incluso les vuelvo a decir ahorita, márquenme por teléfono el día que quieran, lo platicamos, mi casa está abierta, aquí pueden verlas. Si les incomoda, vamos a otro lugar, mientras se resuelve el asunto legal, porque pues bueno, también se va a seguir atendiendo ese tema. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, tú qué opinas acerca de estas declaraciones que dieron tanto Carla Panini como Américo Garza. ¿Crees que sea cierto de que Américo Garza está en la completa disposición para que la familia de Luna pueda volver a ver a las niñas únicamente llamándole por teléfono? En este video le mandamos saludos súper especiales a López Nelly, Nilsa Acevedo Ramírez, Rosa María Flores, Joss Pérez y también para Yesenia Hernández. Espero que tengan una fabulosa semana y que les vaya muy bien. Si tú también quieres un saludo, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo en los comentarios, yo también quiero un saludo. Y así de fácil, así de sencillo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo y de seguirnos en nuestra página en Facebook dando clic aquí en seguir. Espero que disfrutes demasiado este ombligo de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.